Música Este mundo será mejor Si yo pueda darle un mensaje a cada uno de ustedes Para que lo guarden en su corazón Por el siguiente Nunca, nunca se rindan He conocido muchas personas que eran los números uno de sus fuerzas Los primeros en el escalafón Pero se rindieron No lucharon por sus sueños Sin que caso he conocido a otras personas que eran nadie Pero siempre tuvieron sus sueños Y nunca se rindieron Yo en Correy se encuentro entre las personas más famosas del mundo Es por esto que mi mente les digo una cosa Al comienzo Los sueños parecen imposibles Luego Un poco probable Pero cuando nos comprometemos Simplemente se vuelven inevitables Hoy estoy aquí presente con todos ustedes Y les voy a revelar parte del espectáculo Voy a romper un poco en menos de 20 segundos Y lo más duro de romper un poco Es que si ustedes piden un deseo En menos de 9 años se les va a hacer realidad Quiero agradecerle a este equipo concreto de animación A mi hermano BGJ Los productor representantes Así que vamos a empezar la música Se dan un poco en menos de 10 segundos De la música Esta vez O también este equipo concreto de animación En menos de 9 años en menos de 30 años Están en menos de 10 segundos No hay una manera Están en menos de 29 años Más de 10 años en menos de 10 años Y ya no tuve No hay una manera Siquita que dejara el hombre No hay una manera No hay una manera No hay una manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!